¡Al éxito! ¡Alto es Perú! ¡El Sol! ¡Zapateando! ¡Salsa! ¡Zapateando! ¡Sube, suba! ¡Gente Cervecera! Quiero emborracharme esta noche de tristeza y de amargura Quiero emborracharme esta noche de tristeza y de amargura Subro tanto por las penas, la amargura de mi vida Que no ha curado la herida de mi corazón humilde Subro tanto por las penas, la amargura de mi vida No ha curado la herida de mi corazón humilde ¡Pobre producciones! Quiero emborracharme Solo de tristeza mi vida ¡Somos Hermanas Cervantes! ¡Salta! ¡Eso! 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 Gapo ¡Eso! 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 ¡Otra más! ¡Te inicia la acciones! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dices? ¡Otra vez me enamoré, cariño mío! ¿Cómo qué? ¡Me enamoré, me enamoré! ¡Solo de ti, mi vida! ¡De ti, mi amor! ¡Con los hermanos cerdantes! ¡Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez subiendo un dos. ¡Eso! ¡Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez subiendo un dos. Dios mío, haz que se olvide de mí, destino, haz que se aleje de mí, otra vez me ilusioné, otra vez me ilusioné, otra vez me ilusioné, otra vez me ilusioné, otra vez subiendo un dos. ¡Otra vez! ¡Otra vez me ilusioné, otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez subiendo un dos. ¡Otra vez me ilusioné, otra vez me ilusioné, otra vez me ilusioné, otra vez me ilusioné, otra vez subiendo un dos. ¡Otra vez me ilusioné, otra vez me ilusioné, otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez subiendo un dos. Música Yo sé que un día lo olvidaré, tarde o temprano lo olvidaré Porque Dios mío la comasé, porque Dios mío la amé Yo sé que un día lo olvidaré, tarde o temprano lo olvidaré Porque Dios mío la comasé, porque Dios mío la amé Música Yo sé que un día lo olvidaré, tarde o temprano lo olvidaré Porque Dios mío la hace más bien, porque Dios mío la hace más bien Yo sé que un día lo olvidaré, tarde o temprano lo olvidaré Porque Dios mío la hace más bien, porque Dios mío la hace más bien ¡Eso vanecita! 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 Cerveza, cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay Quisiera tomar cerveza, si hay, si hay, si hay, si hay Porque mi corazón está sufrido, porque mi corazón está dolorido ¡Eso vanecita! ¡Eso vanecita! ¡Eso vanecita! La soledad ya me está matando Mis sentimientos me están consumiendo La soledad ya me está matando Mis sentimientos me están consumiendo Por eso, amigo, se van a hacer besos Quiero olvidarme de esa manera Por eso, amigo, se van a hacer besos Quiero olvidarme de esa manera Los milagros del señor David Guevara, Cubas, eso Paga la cuenta, mi amorecito Paga la cuenta, mi amorecito De la cerveza, de la gasosa, de la da Paga la cuenta, mi amorecito Paga la cuenta, mi amorecito De la cerveza, de la gasosa, de la da De la cerveza, de la gasosa, de la da Paga la cuenta, mi amorecito De la cerveza, de la gasosa, de la da Paga la cuenta, mi amorecito Paga la cuenta, mi amorecito De la cerveza, de la gasosa, de la da De la cerveza, de la gasosa, de la da Paga la cuenta, mi amorecito Paga la cuenta, mi amorecito Paga la cuenta, mi amorecito ¡Semilladito! ¡Semilladito! ¡Eso! ¡Dónde se lo veron es! ¡Si tú eras caerá! ¡Eh! ¡Si tú eras caerá! ¡Eh! 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 ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡Hermanos en los tres! ¡Para ti! ¡Sucha! ¡Tutelo! ¡Sonido líder! ¡Sonido líder! ¡Líder! 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 ¡Eso! ¡Líder! ¡Líder! ¡Baya Ramirez! ¡Un abrazo! Que se da mía el bracito Don Esano Cherero Y ahora, para ustedes, para gozar y para mirar que te hermosa gente bebe El servicio espectacular Aquí con ustedes Las hermanas Cervantes Chota Perú Que te hermosa es Cutirbo A gozar Gente de la Azulza Que somos en vivo para ustedes Pero que te hermosa es Teddy Music Producciones Pleno Y ahora Donde vencerán buen trago de mañanita Donde vencerán buen trago de mi ciudad Donde vencerán buen trago de mañanita Donde vencerán buen trago de mi ciudad Donde vencerán buen trago de mañanita Donde vencerán buen trago de mañanita Donde vencerán buen trago de mañanita Donde vencerán buen trago de mi ciudad Donde vencerán buen trago de mañanita Donde vencerán buen trago de mañanita ¿Dónde me enteran buen trago de mi ciudad? Cantiner un trago más, por el amor que se va Le he dicho que se quedará, no tiene que darse ya Cantiner un trago más, por el amor que se va Le he dicho que se quedará, no tiene que darse ya ¡Vamos Juanito! ¡Vamos Juanito! ¡Eso! ¡Como dice! ¡Y la mano se vea! ¡Ey! ¡Y la mano se vea! ¡Ey! ¡Y la chaval se vea! ¡Ey! ¡Eso! Cantiner un trago más, por el amor que se va Le he dicho que se quedará, no tiene que darse ya Cantiner un trago más, por el amor que se va Le he dicho que se quedará, no tiene que darse ya ¡A, ai! ¡A! ¡Zapateadito! ¡A! ¡A! ¡Zapateadito! ¡A! ¡S saç! ¡A! ¡Zapateadito! ¡Ey! ¡Eso! ¡Como dijo na isabias! ¡Eso! ¡Cuenta vueltas! ¡Cuenta vueltas! ¡Cuenta vueltas! ¡Eso! ¡Salud amigos, salud! ¡Pásate la escena! ¡Está solito! ¡Dale duro, duro, duro! Y la vida es la sucha La sucha, la sucha, la sucha, la sucha La sucha, la sucha, la sucha Gente de la sucha ¡Dónde están los cerveceros! Dónde están la gente hermosa De la sucha, la duende la mano arriba Dónde están la gente chelera Los amigos de Congona Por ahí están, la gente hermosa de la Congona Saludos, felicidades Salud mi hermano, salud Para mí yo, Juan Víctor Gracias por la cervecita, Pedro Una más por si acaso Para que te lo pones ahí, sonido, líder Ahí está mi gran amigo también, sonidista Teddy Para que te lo pones ahí Teddy Music Producciones Para la familia de Cubas Ahí está chicos Salud, salud mi amor Vamos a ir entonces, vamos a usar esta hermosa Para la familia de Cubas, chicos ¿Cuántas cajas, Duanya? A ver, tres Salud, salud Salud, salud Chuba, chuba Por ella Aunque mal te pague Toma, no más Y si no termina, tú lo pones en la chela No hay ningún problema Claro que sí Vamos chicos Maríos, Jorjito Hernández El de hermosa es también El popular, ¿qué? Vamos, vamos Maríos, hermosa es Teddy Music Producciones Llora Salud Salud Mi vida no vale nada Si tú no estás a mi lado Amor mío Así me quite la vida En el cielo nos uniremos para siempre Tu padre es el otro, tu madre es el otro Y harán casar con otra Tu padre es el otro, tu madre es el otro Y harán casar con otra Eso Mi vida no vale nada Si tú no estás a mi lado Maríos, mío ¿Qué es esto? ¿Dónde están los cerveceros? Y la mano sabía Y la chela sabía Mi vida no vale nada Si tú no estás a mi lado, amor mío Así me quiten la vida En el cielo nos uniremos para siempre Tu padre celoso, tu madre celosa Y harán cantar con otra Tu padre celoso, tu madre celosa Y harán cantar con otra Cazarte podrás, amarlo jamás Alejarte podrás, olvidarme jamás 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 ¡Ey! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ya hasым! Zabaoteo y dosa Zabaoteo y dosa Zabaoteo y dosa Zabaoteo y dosa His La estimulante Hermano Cervantes ¡Hey! Hermano Cervantes ¡Hey! Hermano Cervantes ¡Hey! ¡Eso! Si tú la gana Si tú la gana ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? De las heridas que hay en mi corazón Lo busqué por aquí y por allá Vino ayer, jamás se remedió Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, sanaré ese dolor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, sanaré ese dolor ¿Quién podrá curar? Las heridas que llevo aquí en mi corazón ¿Quién chico? Sincero, no mentiroso, ni traicionero ¿Dónde están los dolores? Solamente un amor, solamente un amor, solamente un amor ¿Quién podrá? ¿Quién podrá curar? ¿Quién podrá curar? ¿Quién podrá curar? Solamente un amor, solamente un amor ¿Quién podrá curar? 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 ¡Chelero, chelons! ¡Chelons! ¡Salón, salud, chelón! ¡Fanchelona, franquita! ¡Gosas! ¡Vené! ¡Cogona! ¡Arriba de Cogona! ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Arabe de Cogona! ¡Eso! ¡Vamos Cogona! ¡Pambito! ¡Vamos a robarla! ¡Eso sí! ¡Colito bonito! ¡Eso! ¡Juñito audience! ¡Y el mio Juñito! Mañana, mañana me voy a ir, pasado, pasado voy a morir Con esa, con esa te quedarás, con esa tonta te quedarás Mañana, mañana me voy a ir, pasado, pasado voy a morir Con esa, con esa te quedarás, con mis amigos te quedarás Mañana, mañana me voy a ir, pasado, pasado voy a morir Con esa, con esa te quedarás, con esa tonta te quedarás Mañana, mañana me voy a ir, pasado, pasado voy a morir Con esa, con esa te quedarás, con mis amigos te quedarás Mañana, mañana me voy a ir, pasado, 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 pasado El río La Pampa se compadece de mí, maldito cariño, ¿por qué te fuiste de mí? El río La Pampa se compadece de mí, maldito cariño, ¿por qué te fuiste de mí? El río La Pampa se compadece de mí, maldito cariño, ¿por qué te fuiste de mí? El río La Pampa se compadece de mí, maldito cariño, ¿por qué te fuiste de mí? El río La Pampa se compadece de mí, maldito cariño, ¿por qué te fuiste de mí? El río La Pampa se compadece de mí, maldito cariño, ¿por qué te fuiste de mí? El río La Pampa se compadece de mí, maldito cariño, ¿por qué te fuiste de mí? El río La Pampa se compadece de mí, maldito cariño, ¿por qué te fuiste de mí? El río La Pampa se compadece de mí, maldito cariño, ¿por qué te fuiste de mí? ¡La Sucha! Sucha, Sucha, arriba, Sucha, Sucha, arriba Me dicen que soy caranista, muchacha alegre soy Me dicen que soy caranista, muchacha alegre soy Soy muy alegre, me gusta la fiesta y la buena diversión Pienes en que soy caranista, muchacha alegre soy Pienes en que soy caranista, muchacha alegre soy Soy muy alegre, me gusta la fiesta y la buena diversión Soy muy alegre, me gusta la fiesta y la buena diversión ¡Qué rico bailas! Con las hermanas Cervantes, Chota Perú Con un cosacholito mío, de la lápida también 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 Baila vos con ganas y se bailan, es un ritmo muy alegrí Porque lo primero es lo nuestro, luego antes es lo resto Baila vos con ganas y se bailan, es un ritmo muy alegrí Porque lo primero es lo nuestro, luego antes es lo resto Como dice Y muy sin duda Baila vos con ganas y se bailan, es un ritmo muy alegrí Porque lo primero es lo nuestro, luego antes es lo resto Baila vos con ganas y se bailan, es un ritmo muy alegrí Porque lo primero es lo nuestro, luego antes es lo resto Baila vos con ganas y se bailan, es un ritmo muy alegrí Baila vos con ganas y se bailan, es un ritmo muy alegrí La rubia, la negra, me está consumiendo Por tu culpa, cervecita, mi vida se acaba La rubia, la negra, me está consumiendo Por tu culpa, cervecita, mi vida se acaba La rubia, la negra, me está consumiendo Por tu culpa, cervecita, mi vida se acaba La rubia, la negra, me está consumiendo Por tu culpa, cervecita, mi vida se acaba Y si, Cholito lindo, si si eres mi amor Contigo yo te acelando, contigo me he de casar Y si, Cholito lindo, si si, yo eres mi amor Contigo yo te acelando, contigo me he de casar Y si, Cholito lindo, si si, tú eres mi amor Contigo yo te acelando, contigo me he de casar ¡Eso! Cholito lindo, si si, Cholito lindo, si si, tú eres mi amor Contigo yo te acelando, contigo me he de casar ¡Eso! ¿Dónde está la soltería? Cholito lindo, si. Cholito lindo, ¿ahí? Y las manos se rían Con las bonas y las perlas se rían ¡San! ¡San! ¡Vamos también! ¡Vamos bien! ¡Fray es mí! ¡Vamos bien! ¡San! 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 ¡El sol! ¡Río David Avera, Cubas! ¡Tras donde el señor de los milagros! ¡Que viene donando el sonido! ¡Dónde se viva el señor David Avera! ¡Dónde se David! ¡Arriba David! ¡Vamos a David! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dónde está David! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chupa chupa! ¡Otra vez más! ¡Mi amigo Jaminor! ¡Totando a las hermanas de Cervantes! ¡Eso! ¡Para Dios Ramírez! ¡Gracias por la usa! ¡Y la gente hermosa era con hola! ¡Chupa chupa! ¡Salud! ¡Y la gente hermosa es con hola! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos ahí mi amigo! ¡Eso! 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 ¡Y la gente hermosa es con hola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Juan Píctor S.B.E. Studios Turanacan Perú, ch nationwide ¡SL! ¡Só, so, Zopaاث een vinno! T botenme se... Abre ese grupo, Juapito Chupa chupa Juan, escha, escha, tacharita, escha, tacharita Y los canciones, cerveceros ¡Uh! ¡Tamil Guevara! ¡Eso! Chúbalo, chúbalo Con las dudas Ahí ¡No voy a pedir! ¡Eso! Un pasito chévere, chévere Un pasito chévere, chévere Y un pasito chévere, chévere ¡Eso! De las cercanas, cercantes Así de amor La cámara de mi compadre Teddy Music Se está mojando este maestro Su cámara está que se moja Tu cámara está que se moja Hija Allá, gracias Un abrazo para toda la gente hermosa Gente de cervecera ¿Y dónde están los chaleros? ¡Arriba las manos! La gente hermosa de Teddy Music Producciones Salud Chupa chupa El hombre más flaco de Cajamarca Sí Pero el hombre más chato ¿Qué? Flaco, flaco Allá El hombre más flaco El hombre más flaco de Cajamarca Al que toca y al que canta Se la seca en la garganta Y al que baila Se cae Y eso viene por ahí La cumbia Nos está reclamando Eso viene la cumbia También Muy bien La cumbia cuba Se la congona El hombre más flaco de Cajamarca Un saludo para Ay, ay, ay Para toda la gente hermosa Gente de vaga bailadora La gente cervecera Y toda la gente hermosa Esta tierra linda Linda hermosa La chucha Un saludo para mi compadre Popular Chucha Lo dicen por acá Ok, son todos Se viene la rifa Claro Ojalá que me lleve yo Oye